Buongiorno, caro Giorgio, un carísimo amigo argentino que, lógicamente, está arribando para este Mundial y en este momento estoy en Portugal, o si no es válido, o si ya... no, en España, en España, ¿dónde estoy? Estoy en España, buen día para todos, y sí, tratando de seguir al equipo argentino, como siempre, desde hace 27 temporadas con Rayo Villampán, y trabajando también para algunos otros medios, digo, porque, claro, no es sencillo para el argentino, para el periodista argentino, venir aquí a ver este Mundial, que, por supuesto, será algo espectacular, porque ya sabemos que va a ser algo espectacular, más allá de los resultados, digo, como la fiesta del rugby, ¿no? Sí, en primis traduzco un poco velocemente a nuestros amigos italianos, Luis, mi caro amigo Jorge, da 25 años, que al suelo formato, champán, se llama, y es mucho seguido en Argentina, y, entonces, pienso que es un pionero del rugby, de la comunicación del rugby en Argentina, y también él es mucho ansioso en este momento. ¿Tú has estado en la partida entre los Leones y los Pumas? Una partida de entrenamiento, yo diría, ¿no? Fue un entrenamiento con público, el último partido amistoso, y que, lamentablemente, nos deja el sabor amargo de otro lesionado. Ya habíamos tenido un lesionado con Nahuel de Tachaparro, con el tendón de Aquiles, en el entrenamiento, y ahora, lamentablemente, faltando muy poco para terminar el partido, Santiago Grondona sufre la rotura de los ligamentos, que, bueno, hace que no pueda estar en la lista. Ya está Joaquín Oviedo, en Portugal, entrenando. El partido, un entrenamiento con gente, por supuesto hay mucha diferencia entre los Leones y el equipo de los Pumas, y está claro que la haya, España no está trabajando mal, pero Argentina está hoy en el puesto 6 del ranking del mundo, ¿no? Sí, eso reasumo velocemente. Tú me estás confirmando que ha estado un entrenamiento con público, tanto público, porque se ha jugado, como sabés, ahora nuestra regía nos manda imágenes de la partida, se ha jugado a un estadio muy importante de calcio, donde juega el Atlético Madrid, y hablaba justamente del infortunio de Testa Zaparro, que ya está operado, ya a Treviso, porque, como tú lo sabes, juega a la Benetton, y también el infortunio durante la partida del terza línea, el flanker, que ya está en algún modo sustituido por Oviedo, un jugador en terza línea, que en estos años siempre ha estado en alto nivel, sabemos que juega en Francia, si no me equivoco, el Perpignan, ¿cómo llega esta Argentina al Mundial? Mira, Argentina esperanzado, por un lado, y falto de equilibrio, por el otro. Por un lado, hay partidos en donde Argentina ha jugado muy bien, le ha ganado a Australia en el Rugby Championship, que jugaron de visitante y lo pudieron ganar, en un partido que casi se le va de las manos, un partido ganable, pero que casi se le va de las manos, y después perdieron muy bien en Mendoza, donde estuvimos, contra los All Blacks, era el primer partido, creo que era difícil incluso para el entrenador armar el equipo, y en el último partido del Rugby Championship, vimos, para mí, el mejor equipo argentino ante Sudáfrica, perdiendo por un punto en la casa de Sudáfrica. Después, hubo un amistoso más, que se jugó en la cancha de Vélez, en Argentina, otra vez ante el campeón del mundo, y allí Argentina no anduvo bien, por eso digo que hay un desequilibrio importante en el equipo argentino, lo que debería lograr Cheika con Felipe Contepomi, con Corcho Fernández Love, con todo el staff, es ese equilibrio para el Mundial, teniendo en cuenta, fundamentalmente, Cacho, que arranca con Inglaterra, que es el partido, me parece, a ganar, así como nos fue en Japón con Francia, bueno, ahora nos toca con Inglaterra, el partido decisivo. Sí, en realidad, hablábamos con Giorgio, que pensábamos un poco el reasunto de los últimos partidos de la Argentina, y Pumas, que según él, la mejor partida, ha estado con la jugada en Sudáfrica, que han perdido por un punto, después han jugado la revincita al Vélez Arfield contra Sudáfrica, que han jugado mal, lo habíamos visto aquí, entonces se trata de buscar el equilibrio y el foco, sobre todo, con Inglaterra, como ha estado en el Mundial del Japón contra la Francia, ahora contra Inglaterra. Es una Inglaterra que no necesita más filarse, nunca confiarse de Inglaterra, porque sabemos, se sabe, que la experiencia, la trayectoria y el prestigio de Inglaterra. así que en Marseilla va a ser un partido tremendo, yo diré. ¿Cómo lo veis? en Inglaterra, no obstante, no es en última forma. A mí Inglaterra en este momento me deja una incógnita también, bastante parecido al equilibrio argentino. Inglaterra hace mucho que no gana, pero yo creo que está probando que justamente no queremos terminar de mostrar las cartas y como bien dijiste, Norberto, la verdad es que a Inglaterra no se le puede regalar nada porque tiene muchos jugadores, tiene con qué y Argentina sabe muy bien que ese es el partido y además no hay que hablar de esto, ¿no? Pero una decisión arbitral puede traer las consecuencias que puede traer y sabemos que hoy en día Argentina no sé si está en la mejor posición política, ¿no? Y Inglaterra es Inglaterra. Sí, de hecho, de hecho, por cuanto a Inglaterra sabemos lo que es sucedido también con el capitano con Farrell que en la fin es que en cualquier modo sí y también Vunipola que no jugará contra la Argentina pero en aquellos momentos es que la Inglaterra te puede meter en dificultad porque comunque tienen una profundidad en la squadra y como dices el discurso no es que bisogna entrar en polémica con el árbitro pero hay siempre un peso político que la Argentina no ha en Inglaterra en Inglaterra sabemos y el poter político que cuando partiste para Francia cuando va el 6 voy a estar partiendo para Francia ya Hernando de Silia mi compañero mi socio de Rugby está 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 acomodando un poco todo hay un movimiento importante me dice y bueno aquí tengo algunas cosas más para hacer periodísticamente hablando así que la idea es el 6 arribar a Francia y ya por supuesto de ahí hasta el final seguir con los Pumas esperando que podamos llegar a fin de octubre con el equipo argentino sabemos que tenemos los cruces si la cosa le va bien a Argentina y se arranca bien me parece que se puede avanzar en este mundial si uno me escucha dirá hey Argentina puede llegar a la final y eso quien sabe los cruces son buenos los cruces que tiene en este campeonato no así le pasaba en Japón y en Japón también pensaba que como venía podía superar la primera ronda y fue una decepción un fracaso total el de Mario Ledesma que bueno terminó sacándolo de la dirección técnica del equipo veremos ahora que es lo que sucede material hay creo que material hay de sobra y la realidad es que el grupo indica y ayuda me parece a que el material se pueda usar Inglaterra no pasa su mejor momento Japón no está jugando nada bien Samoa es el equipo que más me preocupa en cuanto a lo que vi de la preparación y con Chile que es un equipo aguerrido pero recién entra a jugar tenemos una diferencia importante no te diría tanto como con España pero me parece que con Chile va a ser un partido en donde puede regular y poner los suplentes para después dejar si hay que definir con Japón la situación y respecto Italia ¿qué idea te estás haciendo de los de los de los y vos lo debes seguir mucho más que yo yo pude ver algo de los últimos dos partidos me gustaron con con Rumania no tuvo rival por decirlo de alguna manera no fue medida y y con Japón me parece que Italia jugó bien yo creo que Italia esto lo lo debes saber más vos que yo que lo estás viviendo en el día a día Italia está creciendo mucho en el último tiempo y va a tener lo veo desde los juveniles ¿no? he mirado el Mundial Sub-20 y ahí me parece que está la base que que es un poco donde hay que hacer el el click y bueno hay veces que hay que apostar a eso para después tratar de de tener el equipo de arriba más fuerte y creo que Italia lo logró tiene un M20 bueno y ahora después de este Mundial todos están mirando el Mundial y yo miro después del Mundial porque sé que Gonzalo Quesada va a ser un gran trabajo en Italia y para mí Italia no sé fehacientemente en este Mundial porque tiene un grupo difícil pero pero de acá en adelante pondría las manos en el fuego por el trabajo de Gonzalo Quesada porque lo conozco a fondo y ha llevado cuando estuvo en Argentina a Jaguares a la final del Super Rugby nada menos claro si si Fatih mi amigo Giorgio si habla un poco de lo que es la suya ottica relativa a Italia y ha visto la partida contra la Romania sobre todo contra el Japón y ve que hay una estructura de juego y también porque viene de una profundidad que es la under 20 italiana que siempre a alto nivel y ahora con el arribo del nuestro compatriota Gonzalo Quesada ve bien porque sabemos la capacidad que ha este entrenador argentino llegando en la final del Super Rugby en la final que han perdido dignamente contra el Crusaders entonces creo que Luis obviamente confirma que Quesada mette las manos en el fuego cosida de esto literalmente pero el nuestro compatriota Gonzalo Quesada yo te te agradezco tantísimo tu gentileza nos vemos lógicamente en en Marcillas porque vos vas a ir directamente a París o vas a a donde está el búnker de de los Pumas voy a ir a París Hernando está evaluando hoy justo hablábamos hace un ratito que te pedí dame un minuto estábamos evaluando si él se iba para Nantes para recibir a los Pumas que van a estar llegando un par de días antes del partido yo voy a ir a París y nos vamos a encontrar después con Hernando en París para así un día antes y después el día del partido queremos ver por supuesto también la inauguración estamos acreditados para ver Nueva Zelanda con Francia que me parece que es no solo un partido de inauguración sino el partido del Mundial o uno de los partidos del Mundial así que estaremos entonces nos vemos en París entonces nos vemos en París y porque yo después a la noche tengo que ir directamente a Santetien porque Italia juega contra Namibia y después a la noche nos veremos en Marsella porque Marsella juega yo hago el triplete vos vas a hacer el doblete solamente sí vamos a hacer algunos otros partidos la realidad es que tratamos de acomodar nuestro trabajo a la cantidad de partidos que queremos ver en un principio habíamos marcado entre 18 y 20 partidos pero después nos dimos cuenta Cacho que las distancias son muy largas y no íbamos a llegar incluso a algunos partidos por lo cual decidimos abortar el tema de tantos partidos y igual vamos a cubrir en la primera ronda 15 partidos por supuesto los de Argentina a Italia lo vamos a seguir pero queremos ver también algo de Chile que es el rival de uno de los rivales de Argentina queremos ver algo de Francia por supuesto como gran candidato de Irlanda de Sudáfrica y la posibilidad de ver Uruguay que creo que hay un partido con Italia creo que estamos acreditados es uno de los partidos más lejos que Uruguay está parando en Niza y es complicado el acceso para después llegar a Argentina que es lo que tenemos que hacer está bien de algún modo yo voy con el coche así que me voy a mover desde San Tietien que va a ser mi base y me voy a ir a León a Marcillo a Niza para mí el viaje más largo va a ser al norte para encontrarme con los Pumas en Lille en Nantes y así ok yo te agradezco por tu gentileza y nos vemos próximamente querido a quien querés mandar un saludo a quien querés mandar un saludo Jorge le mando un saludo a todos primero a toda la gente que nos está viendo para mí un gusto poder compartir con vos y después un saludo grande a toda la gente de Raguillampán que está trabajando en Buenos Aires porque para que nosotros Hernando y yo estemos acá y está viajando Brian casi sobre la fecha del partido para que tres personas estén acá vos sabés lo que vale esto para el argentino así que le dejo un saludo grande a todos ok y yo te ofrezco una como se dice en italiano una quica una entrevista que hice exclusiva después del partido Japón Italia o Italia Japón con el mítico Nacho Brecht lógicamente en español así que ahora la mandamos hasta la vista un saludo y bueno Nachito Brecht es un gran amigo del San Cirano lo vi jugando en juveniles y mirá vos donde está hoy me pone muy contento por él y bueno te dejo un abrazo grande y si Dios quiere nos estamos viendo en París Nacho un mundial contra Japón un rival obviamente que no es un rival menor digamos entonces muy contentos y bueno con entusiasmo vamos a ver que se nos viene por delante hoy fue un test match porque los japoneses tienen buen ritmo hicieron también sus sus try como lo sentiste vos particularmente jugaste casi todo el partido si, si jugué todo el partido si fue un como dijiste un test match o sea Japón es un muy buen equipo lo demostró en los últimos años en los últimos mundiales mete mucho ritmo si el día no acompañaba porque hacía un calor terrible pero no fue intenso creo que hubo buen ritmo bueno el equipo pudo responder para que lo ven los que ven allá en Buenos Aires hacía casi 36, 37 grados si, si no, no se podía respirar si mucha humedad además lógicamente ahora es el momento de hablar con tu gente la gente de San Cirano que en estos días justamente vos había hablado italiano obviamente pero ahora en español así que habíamos la posibilidad de hablar con tu gente saludar a todo a todo el club San Cirano obviamente son son una gran parte de esto empecé a los 4 años en el club imaginate día de los 31 estoy llegando a jugar un mundial con Italia y creo que son gran parte por todo lo que todo lo que me enseñaron obviamente perdón por decir todo el tiempo obviamente obviamente no es fácil porque se te viene el italiano me doy cuenta porque se complica se complica por repetir no, no, no está bien algunos te lo voy a cortar con el editing no hay problema pero no nada más que agradecer obviamente a todo el club encima están todos atrás siempre me mandan mensajitos y demás está decir que a la familia también le mandamos un gran abrazo en manera personal yo te conocí cuando llegaste a jugar en el Viadana que te trajo Ulises Gamboa un ex también de San Cirano así que queda todo ahí es una linda experiencia que hiciste en Italia porque además después de haber jugado en el Viadana subiste subiste y estás en esta franquicia de la Benetton espectacular me trajo Uli me dio la posibilidad de venir cuando tenía 24 años más o menos fue el primero que levantó la mano él y el hermano para darme una mano a ver si quería venir al exterior y bueno como vos dijiste tuve la suerte de estar un año en Viadana y después ya pegar el salto acá con la Benetton y ahora yendo a hacer un poco de historia digamos sea personal sea para el club creo que es una cosa que dará para el tiempo para recordar ¿a quién en particular saludamos de tu club? ¿hay alguno en particular o un entrenador que tuviste cuando era pendejo? creo que a todos seguramente el grupo de entrenadores que son los que me cambiaron de posición que era el Chino Rodríguez Cava Santi Pacha te les mando un abrazo que son cuando estaban en M17 me dijeron tacleas mucho para jugar de fullback andas de centro y bueno después ya Hugo García por ser mejor primera y demás así que nada saludo a todo el club igual ok veo que hiciste un poquito de shopping si nos dieron obviamente para mi hijo y estas dos para mis dos sobrinos también que vienen al mundial así están todos vestidos como el tío y como el padre nos vemos en Santetién nos vemos ahí contra Namibia nos vemos muchas gracias un abrazo